Hola, ¿qué tal? Un saludo con gusto en una emisión más de este espacio informativo en Michoacán al día. Lo invito a que en el transcurso de esta hora usted pueda disfrutar de la mejor información que acontece en el estado de Michoacán y sus municipios. Y arrancando con esta información, menciono que Gaby Molina, la presidenta de Pares, Mujeres por la Paridad, celebra que se haya realizado en los últimos días un debate inédito entre candidatas a un cargo de representación popular, inédito porque la representación de mujeres fue superior a la de los varones, que fueron cinco candidatas y dos candidatos contendientes por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Gaby Molina dice que la capital del país ha sido la ciudad más progresista de México, en ocasiones tomando la delantera frente a ciudades de países desarrollados en la defensa y respeto de los derechos humanos. Gaby resalta que lo anterior seguramente ha influido en el respeto de los derechos políticos de las mujeres, lo que permite en el proceso electoral vigente la presencia femenina sea claramente nutrida. Gaby Molina dice que la capital del país ha sido la ciudad más progresista de México.